Creemos que la Unión Europea no solamente es una serie de acuerdos económicos, también es un proyecto de vida en común. También nació para acabar con las fronteras, para acabar con las guerras, para acabar con las divisiones que nos han desangrado durante siglos. Diez guerras hemos tenido los europeos solamente en el siglo XX. Algunas de ellas absolutamente increíbles, 30 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial, 50 millones de muertos en la Segunda. En consecuencia, queremos crear un espacio, una unión. Algunos le quieren llamar Europa Federal. Bueno, se entienda como se entienda, debe ser un lugar en donde estén las mercancías, pero también las personas.